en este vídeo les voy a decir cómo que podemos hacer la limpieza a nuestra máquina de coser es básicamente quitar todas las pelusas i de pasada engrasarla un poquito para que el mantel funcionamiento de nuestra máquina sea me es muy importante que su máquina este desconectada para evitar accidentes pues yo aquí les voy a mostrar conectar le voy a dejarla prendida para que la luz del foco me permita ver pero es importante que esté en la parte de aquí de arriba tenemos esta plaquita que trae dos tornillos que tienen esta hendidura bueno para nosotros poder abrir de aquí hay unas monedas qué pues el grosor es el más angostito con esa tiramos para poder sacar lo que son los tornillos aquí antes de nosotros levantar esta placa vamos a cerciorarnos que nuestra aguja este hasta la parte de arriba y pues si quieren también pueden quitar lo que es el hilo porque ahorita lo único que va a hacer va a ser estorbarnos y que si quisiera ustedes pueden quitar la la aguja pero realmente no es necesario lo que si no va a ser muy útil es quitar este prensa telas en este caso mi máquina tiene una patita que atrás que al apretarla suelta el prensa telas nada más algo que también les sugiero es cuando ustedes quiten sus tornillos procuró procuren dejarlos de una manera que ustedes sepan cual iba del lado derecho y cual iba del lado izquierdo yo procuró dejarlos aquí en mi mantelito uno en el izquierdo otro en el derecho y ya sé que ese es el orden que van a llevar cuando los vuelva a poner en la parte vamos a levantar esta pieza quiero que ustedes observen cómo es que se van acumulando lo que son la humedad las pelusas y nosotros lo que vamos a utilizar para limpiar bueno yo aquí voy a utilizar una franela esta franela y es de las que no sueltan pelusas te procuren deben que las franelas a veces necesitamos lavarlas más de una vez para que por ciento se cubren así es como le dicen entonces limpio esto con la franela seca i lo dejó de lado quiero que vean el centro de la máquina como se ve que está lleno de polvo y pelusas todo eso nosotros ahorita lo vamos a limpiar cuando nosotros compramos nuestra máquina de coser nos dan regularmente un cepillito yo no tengo cepillo y les quiero hacer una sugerencia esta es una brocha para maquillarse no la utilicen porque muchas de las veces éstas sueltan pelitos entonces para evitar que se quede alguno encajado ahí también tenemos de este tamaño pero que a veces con el simple hecho de hacerle así salen pelitos entonces no se arriesguen a que uno de estos quede en su máquina yo les sugiero que más bien si no trae un cepillito el kit que les vendieron si pueden comprar uno estaría muy bien pero yo aquí por ejemplo voy a utilizar esta es una brocha para pintar un pincel no está muy grueso si fuera el doble de grueso que éste todavía no sirve y sería muy útil pero yo voy a utilizar este está nuevo y para lo único que lo voy a utilizar es para esta máquina no lo usen para algunas otras cosas es mejor tener nuestros materiales para nuestras cosas en particular aquí yo voy a abrir aquí lo que es esta puertita que es la parte de abajo y voy a retirar que éste que es el carrete o la bobina más bien i los lo pongo de lado aquí lo que yo voy a hacer es voy a empezar a quitar el polvo el exceso de polvo en la parte de aquí de arriba aquí procurando que al agarrar nosotros lo que son las am pelusas procuren limpiar su cepillo o su brocha lo más posible cada vez si ustedes vieron que ya cogieron algo de pelusas de una vez quiten celas para que éstas eviten caerse y que luego se ponga más complicado a la hora de limpiar este cepillo la ventaja que yo le veo es que como ésta tan angostito de aquí pues entra más fácil a los rincones de la máquina las pelusas solitas se van a ir adicta adhiriendo al cepillo miren esto es lo que llevo kit que le he quitado de pelusas y polvo no hay que tener prisa al hacer este tipo de trabajos si no con todo el tiempo del mundo porque lo primero que vamos a hacer es retirar lo más que se pueda de polvo y pelusas procurar entrar con el pincel bien limpiecito a la mayor parte de los rincones de nuestra máquina esto no le va a dar una eficiencia nuestra máquina si por algo ustedes se notan que su máquina empieza a fallar que las costuras ya no son igual de precisas que se enhebra muy fácil por ciento también voy a subir un vídeo donde les diga de las causas más comunes son las fallas más comunes en la máquina y cómo es que podemos por ciento ver algunas opciones para solucionar las cada máquina es diferente y cada modelo pero seguro que por ciento si no es exactamente lo que le pasa a su máquina en el problema específico seguro que van a poder evitar algunas otras por ciento complicaciones a la hora de usar su máquina con los tips que les vaya a dar claro que en estos pinceles también puede ser que los de pelos se puedan empezar a zafar entonces nada más es cerciorarnos de no jalar mucho no el pincel y si lo jalamos y salen eras pues bueno nada más cerciorarnos que no esté ninguna suelta pues es imposible que no se hacen hebras del los pinceles que utilizamos o de las brochas no hay como utilizar la que venga en la máquina o de esas que venden yo ahorita ahorita no tengo una que se especifica para máquina pero necesitaba hacerle la limpieza a mi máquina y pues quería que ustedes vieran primeramente yo lo que les sugiero es por en la parte de arriba ir haciendo la limpieza y revisando cada huequito y cuando ya consideren que arriba está limpio y entonces continuar con la parte de abajo primero vamos a limpiar de polvo y pelusas las dos partes arriba y abajo ya que lo hagamos entonces vamos a engrasar ambas partes bueno de aquí lo que hicimos fue sacar la bobina donde viene el carrete de aquí pero después de sacar este lo que vamos a hacer es sacar esta parte de aquí ésta se quita quitando estos dos levantándolo y recorriéndolo hacia un lado y entonces eso es lo que lo sujeta vamos a quitar este y nos vamos a cerciorar que éste esté limpio que regularmente está porque éste es más común que lo movamos y bien esta es la pieza que quitamos nada más recordar que va así ustedes lo van a saber fácilmente porque estos orificios tienen que estar de frente para que entre los dos por hitas que están aquí en la parte de aquí ahora es donde vamos a checar que no haya pelusas ni los porque a veces al hacer la limpieza es porque ya nos provocó algún problema o algún retraso y aquí nos damos cuenta que hay y los huebras de hilo ahí atoradas aquí procuren llegar hasta el fondo hasta acá y miren cada cuando se le da mantenimiento a la máquina cada que ustedes sientan que su máquina no rinde o no trabaja tan eficazmente en ese momento porque todo depende del lo seguido que ustedes utilicen su máquina o cosen bastante pues es que todo depende porque también también depende mucho de las telas que nosotros cosamos por ejemplo la tela polar que es una tela que suelta mucha como pelusa entonces efe hay telas por la lana por ejemplo hay que las que son más que ensucian más rápido nuestra máquina y o o o o o o Gracias por ver el video.